Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Se está terminando el año y bueno, por acá salió una cancioncita de Último Momento. Quería compartirla con ustedes. Espero que les guste. Una fuerte convicción de que todo va a ir mejor. Adiós a lo malo que pasó, a eso que te hizo muy mal, ya pasó y hay que olvidar. Adiós, porque es bueno recordar que seguimos hoy aquí, juntos siempre, juntos, sí. Adiós, si este año confundió mucho más el confirmo, la importancia de vivir. Adiós, porque es bueno recordar que la risa y la amistad nos motiva a celebrar. Adiós a lo malo que pasó, a eso que te hizo muy mal, ya pasó y hay que olvidar. Adiós, porque es bueno recordar que seguimos hoy aquí, juntos siempre, juntos, sí. Juntos siempre, juntos, sí. Siempre juntos. Muy feliz año, que Dios los bendiga. Chau. Chau. Chau.